Danna Paola era apenas una nena de 4 años cuando comenzó a conocer las mieles del éxito, la fama y la fortuna, mientras participaba en el programa Plaza Sesamo luego de realizar un casting para Televisa, ahora 18 años después conquista los corazones de su entonces pequeños admiradores. Cuando tenía solo 6 años Danna Paola protagonizó la telenovela infantil María Belén, personaje que en la actualidad es top entre los memes y que en su momento tuvo tan buena aceptación que participó en la serie La Familia Peluche. Sin duda, Danna Paola ha tenido una infancia y adolescencia atípicas, con los set de grabación como entorno natural. Quizá por ello asimiló muy bien la carga de protagonizar la telenovela Atrévete a soñar, versión mexicana de la argentina Patito Peón. Pero Danna no solo es un hermoso rostro, sino que además tiene una increíble voz, algo que demostró desde pequeña y que Universal Music no quiso dejar pasar, su primer pede salió a la venta bajo el título Mi Globo Azul y en él interpreta canciones infantiles de Kri Kri. Con Atrévete a soñar pudo continuar con su faceta de canto, grabó dos discos y se fue de gira por todo México acompañada del resto del elenco, con su tema Mundo de Caramelo ganó los premios Tvinovelas y oye al mejor tema de una telenovela. Ahora esta estrella reluce más que nunca y es que su belleza, carisma y talento no dejan de impactar a todos en las redes sociales. Sin embargo lo que más gusta de mi lena y y y y y